Escuelas de tiempo completo van a crecer en su número efectivamente, toda vez que ese es el programa que ha estado incentivando y ha estado motivando la administración federal en el sector educativo. Es un programa en el cual se cree que precisamente con este tipo de proyecto es como finalmente nuestros alumnos serán mejor formados o formados integralmente. Por consiguiente en Durango contábamos con 250 escuelas de tiempo completo aproximadamente, vamos a crecer este año hasta 700 escuelas y es un programa que estamos seguros a lo largo de la administración federal va a crecer en su número, se seguirá incentivando el crecimiento de las mismas, lógico es eso, implica recursos, se está trabajando ya en el presupuesto del año 2014 y por consiguiente ese sería un factor determinante para conocer exactamente cuántas escuelas más podrían sumarse a las escuelas de tiempo completo en nuestra entidad y en cada uno de los estados de la república. y hablamos de una formación integral, una serie de conocimientos que complementan precisamente esa formación, complementos o conocimientos culturales, artísticos, de educación física y una serie de cuestiones que en un momento dado vengan a formar mejor nuestros alumnos. Finalmente serán los recursos lo que determine si algunas escuelas de ese programa o ya que tenían llevando a cabo ese programa continúan o no con la ingesta de alimentos. Ese es el tema.